¿Qué harías si te besara? ¡Dime para cagar! Yo te beso Ya, ya soy chape, chape, chape Eres muy mayor, te meto la carne ¡Oye! Te hablo desde la misión ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Arroz con Mango En esta oportunidad vamos a poner a prueba A las personas con las preguntas capciosas A ver cuántos caen y cuántos son pesados Así que gente, acompáñenos en esta nueva Aventura ¿En qué situación te encuentras soltera? ¿Con ganado? ¿Con manuela? ¿Con machicante? ¿Con el vecino? ¿Con el barbero? ¡Oh, Dios mío! Pónchalo, hay un ratito al barbero ahí Él te rapa, él te rapa Él te corta Cada rato Se mamó Diana, coméntame ¿Usas hilo? No ¿No? ¿Por qué no usas hilo? Es incómodo, incómodo ¿Alguna vez has usado? Una vez Una vez Para un momento especial fue Es que yo iba a comprar pan Con tu hilo Amiguita, ¿tú en qué situación te encuentras? ¿Con ganado, sin ganado? Sin ganado Sin ganado ¿Estás con enamorado oficial? Enamorado, obvio ¿Estarías dispuesta a mandarle un saludito ahí especial? Ah, hello Soy internacional Amiguita, ¿tú usas hilo o no usas hilo? Ahora Dile la verdad, por favor, no nos mientas Acá tanto se miran testigos Al fin te atrapé Semi hilo nomás Semi hilo nomás ¿Por qué hilo no? Ay, es que se mete Se mete hasta el fondo Sí, duele ¿Recomendarías a la gente utilizar hilo o no? No, no, acá ahí tengo una que usa Me dice no, se me entra Cielos Yo no uso ¿Usa eso o no usas? No, yo no uso ¿Tu amiga dice que sí usas? Yo no, yo utilizo Yo no Pero ¿por qué no utiliza hilo? No, siento que yo he c***o No What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? No puede ser No, ahí me puse y no No, no me gusta ¿Pero para qué te pusiste un momento especial? Tal vez Para irme a un kilo ¿Un kilo? Bueno, ¿a la gente le recomendarías usar hilo o no? Ay, c***o ¿Qué pasa acá? No puede ser La gente está hot ¿Sentiste algo o no sentiste? No es chibi Amigo, ¿era chibi o no? Dice que no sintió nada Hermano, está bien envolvido ¿Por el frío? Como el saballito, sí Michelle, coméntame en qué situación te encuentras Soltera, con ganado, con Manuela Con machucante, con el vecino Con Manuela Con Manuela Fiel a Manuela Siempre, nunca se olvida Obvio Es momento de soledad Es mejor que cualquier cosa Es mejor La verdad, las cosas como son A ver, muestra esa mano de la cámara, por favor ¡Oh, my God! En esos dedos con callos ¡Diablos! Mírame los ojos, por favor ¡Mírame los ojos! Mírame los ojos No hay idea Y ahora sí ¿Es asilo o no es asilo? Obvio, tengo cosas de asilo Es lo mejor Así Es lo mejor Porque otra chica me ha dicho que duele Me pone la roja o me enrolla No, depende del tipo de tela que sea Tiene que ser una tela así chera Obvio, de encaje, así suave Siempre es asilo ¿Eres una chica sexy? No, siempre no me vocaciones Bueno, cuando voy a cargar Por ejemplo, hoy que has venido a la plaza Vamos a hacer una vueltita de la chica que ha venido guapa El día de hoy Tranquilo, Julia Tranquilo, Julia Así que recomiendas a la gente usarlo o no Claro, es lo mejor que puede haber Tu amiguita, ¿usas asilo o no usas asilo? Sí, en ocasiones En ocasiones Por ejemplo, el día de hoy ¡Oh, my God! ¿Y qué tal? ¿Está cómodo o ya se metió? Ya, está cómodo Así que chicas, un saludo que quieran enviar a las internas por ahí No sé ¡Ay, a nadie! ¿A nadie? Sí, todos son una basura Una mierda Encima, Chibi, no pasa nada Ni se para Estoy llorando de la risa, tío ¿Recomendarías a la gente usarlo o no? Para una ocasión, sí ¿Como por ejemplo? Este... El chiquis triquis El chiquis triquis, para eso sí Amita, mírame los ojos ¿Qué harías si te besara? No te conozco ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Oh, Alan, entonces nada Hay COVID No le creas, compadre No te veo Ok, tengo que ver bien ¿Qué me hablas que Dios decís? ¿Tú, amigo? ¿Qué harías si te besara? Comentenme amigo ¿Qué harías si te besara? No, Ale, que lo... No, Ale, que lo... No, Ale, se me aporta de repente No te metes un coño Tengo miedo en este momento No, pero ¿Qué harías si te besara? ¿Cómo que si te besara? ¿Cómo que si te besara? Ay, que bruto, fue calicero ¿Cómo es eso? Si te besara, o sea, si te besara, Sara está pasando y te ve, hola ¿Hola? Ah, ya, que lo caludo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué harías si te besara? Ah, pues nada ¿Nada? Ya te besara Mi momento ha llevado Ay, ya se chape, chape, chape Ya No, mentira Quería si te besara Ah, si te besara Ajá, si te besara Hola, Ale Hola, Ale ¿Qué tal, Amidita? ¿Cuál es tu nombre? Orlandi, lo sabe Coméntame, Orlandi, ¿en qué situación te encuentras? ¿Soltera? ¿Vía divorciada? ¿Con ganado? ¿Sin ganado? ¿Con Manuela? ¿Con vinico? ¿Con manchaí? Con ganado y ternera ¿Con ganado y ternera? ¿Cuántos ganados tienes ahí, por ahí? Tengo... ¿Cuántos animales ahí que quieren contigo? Uno solo, mi esposo Uno solo, tu esposo ¿Cuántos terneritos? Tengo dos terneritos Dos terneritos Así que un saludo a tu esposo que puede ver esto, tal vez por ahí Un saludo así Vamos a hacer una vueltita a Orlandi que está guapa el día de hoy ha venido así presentada No, miro bien, regresamos 960 ahí, no te cuento Has flipado, eh Pandi, mírame los ojos ¿Usas hilo o no usas hilo? Sé sincera, por favor, no nos mientas No, no usas hilo ¿No usas hilo? ¿Qué usas? Panty ¿Por qué no usas hilo? No sé, a veces en ocasiones especiales uso En ocasiones especiales Para encuentros con novias Ajá, exacto, claro ¿Pero por qué no usas eso incómodo a veces? No, sí, a veces uso, a veces no, pues todo depende Pero sí, me siento más cómoda con Panty Con Panty Fuimos timbados ¡Timbados! ¿Qué tal, amiguita? ¿Cuál es tu nombre? Diana Diana, coméntame, ¿en qué situación te encuentras? Soltera, vía, divorciada, con ganado, sin ganado, con Manuela, con dedoncio, con venezolano, con manchaíno No, sola ¿Sola? ¿Pero soltera, soltera o soltera pero nunca sola? No, sola, sola ¿Sola, sola? ¿Nadie no tiene? No, nada ¿Tú no quieres a nadie o nadie te quiere? Yo no quiero a nadie ¡Hey, lo dudo! ¿Tú no crees? ¿Pero estás haciendo casting por ahí o nada? No, nada Para la gente que se quiere animar, no sé, ¿cómo sería tu chico y gala? No sé, creo que no existe, ¿ah? No existe, no existe nadie, por ahorita estás sola, ¿por qué? Te han pagado mal No, sino que prefiero estar sola, que mala acompañada Que mala acompañada, todo es una basura Sí ¡SOLA! Vamos a dar una vueltita a Diana que viene guapa el día de hoy, ahí está 90, 60 y no te cuento Y dale con eso Diana Mirame en los ojos ¿Qué harías si te besara? ¿Ahorita? Sí, ahorita No sé No, pues no te aceptaría Una cachetada ¡No! 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 ¿Por qué digas a nadie? No, pues porque no, pues, o sea, no ¿No, no? No beso a nadie sin que no sea nada mío Sí, en serio, nada No es una oportunidad, chiquita No, nada Creo que no estás entendiendo el mensaje La siguiente pregunta es Mírame los ojos Ok ¿Usa silo o no usa silo? No ¿Por qué no usa silo? Porque me refiero al calzón tan joven ¡Al diablo! ¡Hue la bombaza! ¿Pero por qué queda malo en el hilo? No, o sea, no, no me gusta No me llama tanto la atención ¿Pero has usado alguna vez? Sí, claro Sí, tenía la oportunidad Para probar, para probar ¿Qué sentiste? Pues normal, se siente normal ¿Sí? ¿Por qué otras personas me dicen no? Que se me está hasta el alma No, 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 todo chévere Todo chévere Así que, ¿recomiendas a la gente usar hilo o no? Claro, sí Para cualquier tipo de festividades Cuando se ponen vestidos Sí, es cool Para venir a la plaza de Manchay también Claro, también A las chicas que les gusta, claro ¿Qué tal, Amita? ¿Cuál es tu nombre? Patricia Patricia, ¿y tú es mía? Si, Amara Patricia, coméntame ¿Qué situación te encuentras? ¿Soltera? ¿Con ganado? ¿Con manuelo? ¿Con machucano? Soltera Soltera ¿No te gustan ni venegos ni manchaynos? No, nada No pasa nada ¿Cómo te gusta un chico? ¿Tengan buenos sentimientos o buenos centímetros? Centímetros ¿A chipis no pasa nada? No, no pasa nada No pasa nada Así que, si eres chipis fuera de acá Exacto Esa cosa ni sentimientos tiene Coméntame, ¿qué situación te encuentras? ¿Soltera? ¿Con ganado? ¿Con manuela? ¿Con dedoncio? No, no, soltera Soltera ¿Qué prefieres? ¿Un chico con buenos sentimientos o buenos centímetros? Centímetros No, Dios Obviamente, los chipis no pasa nada No, no Fuera chipis Mírame los ojos fijamente, por favor ¿Qué harías si te besara? No sé ¿Un cachetado? No, no Tomiga, míramelo ¿Qué harías si te besara? Ah, te meto un puñete en la cara Ah, la mierda ¿Pero por qué? Nada, nada de nada No, nada de nada Muy mayor, muy mayor Ay, ya Eres muy mayor Oye Te hablo desde la prisión Tú eres sin la... Me meten a la car... Me meten a la car... Ajá, yo te meto a la car... Sí, estábamos hablando de hilo dental, chicos Para los dientes Mal pensada, mal pensada Estamos hablando de hilo dental Para los dientes Mal pensada, mal pensada Ajá, mal pensada